Yo soy Juan Lobón y estoy aquí no por robar una caballería, no por matar un hombre ni por lo que es razón. Aquí me trajeron porque la cuerda siempre se rompe por lo más flojo, porque la justicia tiene la querencia del que más juega y porque la ley es mala. Soy cazador y no soy ladrón. Viví siempre de mi oficio como otros viven del suyo, pero nadie va a la cárcel por capacosino, guardacabra o erra una bestia. Por cazar, sí. Pero si por cazar me hubieran traído, si por trincarme en el monte me hubieran apretado, preso me vería por la verdad. No caora, por no haberme podido trincar en el monte, por no haberme quitado la caza, la honra me quita y me pone de ladrón entre reas. Juan Perea era un hombre fuerte, muy fuerte y era un hombre encallado, silencioso y tenía por Luis un cariño fraterno. Los dos se tenían un cariño enorme por cómo se miraban, cómo se miraban y cómo se hablaban. A mi padre le llamaban Perea de los perros, no Perea, Perea de los perros, porque él tenía unos parientes en el pueblo que eran los Perea y eran también cazadores. Y a través de ellos empezaron a decir Perea y con mi padre guiaba perros para venderlos, podencos, perros de cacería y eso, pues le llamaban Perea de los perros. Después, cuando ya conoció a su escritor Luis Berenguer, ahí es cuando él ya le dijo que le iba a cambiar su nombre, porque el nombre de Perea ya no le iba bien. Entonces decidió de ponerle Juan Logón, porque en el pueblo vivían unas familias que se llamaban los logones, que eran también furtivos, y eso iba a tener mejor nombre que el suyo. Y a través de ahí ya mi padre se sentía Juan Lobón. Él no quería ya que le llamaran Perea ni José Ruiz, que era su nombre. Él quería Juan Lobón. Perea se llamó en realidad José Ruiz Morales y Luis Berenguer escribió su historia con muchas otras historias. El mundo de Juan Lobón era el de ambos. El furtivo que retrata Berenguer es una persona libre, es una persona autónoma, no dependiente y que se busca la vida, se busca las avisuelas con la caza. Y si él es cazador, tiene ese conocimiento de la etología, del comportamiento de las especies silvestres. Y por tanto es capaz de mimetizarse con el entorno. Juan Lobón es el personaje de Alfredo Holanda en Los Santos Inocentes. Es el mismo en otras latitudes. Juan Lobón busca la carne, que es lo que le permite colocar a los contrabandistas y a los, digamos, destraperlos, porque el mundo del contrabando también existía en esa época. Y es en definitiva un hombre que se busca el sustento de lo suyo y demás que ayuda a través de la caza, pero no tiene nada que ver con el furtivo de hoy día. Luis Berenguer era un hombre que hacía el bien. Él también lo expresaba con una frase interpretativa, pero a mí que me gustó mucho recordarla. Decía, Enrique, yo comulgo todos los días un poquito. Comulgar todos los días un poquito era decir, oye, si yo estoy en estado de gracia a través de la comunión, un hombre en estado de gracia no hace el mal. El mundo de Juan Lobón es el mundo en el que todavía la España es agrícola, forestal, y es la España que suministra fundamentalmente el valor, es la energía. Y los oficios, los oficios son los del campo, es decir, hay talabarteros, hay arrieros, hay piconeros, hay gente que, los cabreros, los que manejan el ganado y los que manejan el monte, aparte del corchero. Pero, sobre todo, hay las labores que están todavía ligadas y los oficios al sector primario. Es decir, lo que es la industria y los servicios prácticamente no existen. Y ese es el paisaje y ese es el paisanaje del mundo de Juan Lobón. Él tenía gran relación casi fraternal con Alfonso Grosso. Era su amigo y también era amigo del propio Delibes, tenía una buena relación, umbral. Pero él, finalmente, vivía en San Fernando, por la mañana iba al destino y por la tarde vivía en su casa. Y hacía hijos, pues tuvo once, y a los que tuvo que darle estudio y alimentarlo y vestirlo. O sea, con su mujer Elvira Monzón y él, pues eso era lo que hacían. Mi abuelo paterno era bastante mayor que mi abuela. Mi abuela nació, mi padre siempre decía, que es que fue, no sé si oficial u oficiosamente, la última de Filipinas. Porque nació en Filipinas en el barco cuando estaban arriendo la bandera. Quiere decir que la embarcaron recién nacida, llegó aquí a San Fernando, tres o cuatro meses después, y la registraron como recién nacida en ese momento. Y mi abuelo era médico de la Armada, fue, él estaba de médico de la Armada y le pasó, cuando era la guerra, le cogió en Cartagena, en el arsenal, era el médico del arsenal. Y el arsenal, en un principio, se había quedado en el bando rojo, de alguna manera, y duró bastante tiempo y entonces, cuando ya los nacionales se hicieron con la cosa, pues lo purgaron, lo encerraron y no se sabía muy bien qué iban a hacer con él y tal, porque había estado curando a los... Yo soy médico, yo curvo, que tengo un tiro y que sea de un color o de otro, es un enfermo. Mi abuela era moreno de guerra, de toda la vida, claro, por vía paterna, con mucho arraigo en San Fernando y con mucho arraigo en el mundo marino o militar, y con mucho arraigo seis o siete generaciones seguidas de militares. Y ella, ella era una señora con unas capacidades magníficas, que yo creo que mi padre heredó mucho de ella, ella también era muy artista, ella era pintora, ya me encantaba, y era una lectora empedernida, y fue la que le metió la literatura a mi padre desde pequeñito. Los morenos de guerra, o sea, que eran una cosa como muy de la isla, ¿no? Entonces todo eso él lo mete en una especie de licuadora y sale una pasta especial que se llama Luis Berenguer. El escritor y marino Luis Berenguer y Moreno de Guerra. Ferrol, La Coruña, a 11 de diciembre de 1923. Mi padre decía que era por orden ministerial, por orden ministerial y era porque su padre, cuando él nació, pues salió de la orden ministerial, el destino del médico tal, a Ferrol. Y entonces fue destinado el padre a Ferrol, y estando en ese destino nació allí. Entonces nació por orden ministerial. Hijo de un médico de la Armada, que estuvo a punto de ser depurado por la dictadura, estudió en la Academia de Marín, desde donde obtuvo destino en Madrid, y en 1953 pasó del Cuerpo General al Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales. Contrajo matrimonio con Elvira Monzón, Ristori, en 1954. Tras su destino en Madrid y una estancia formativa en Washington, desde 1958 se afinca en San Fernando junto a su esposa y sus 11 hijos, Elvira, Violeta, Pablo, María Luisa, Pedro, Ana, Rafael, Eduardo, Susana, Margarita y José. Digamos que su infancia, primera infancia, entre Ferrol y Madrid, después al padre lo destinaron a Cartagena, y entonces allí hizo su inicio de la juventud y tal, le cogió la guerra allí, que tenía muchísimos recuerdos y tal, se lo llevaron a una finca por ahí, a los hijos y tal. Y luego ya después de la guerra y después de la, no sé si el consejo de guerra que le hicieran a mi abuelo, o lo que fuera, terminaron aquí, se asentaron en San Fernando, fue nombrado mi abuelo director del Hospital de San Carlos, del Hospital de Marina de San Fernando. Pues era una ciudad, lo que se llamaba la ciudad departamental, era una ciudad estamental, donde había también una ciudad industrial, porque estaban los astilleros, que entonces se llamaba el consejo regulador, luego ya en la Bazán, hasta lo de hoy, que ha cambiado varias veces de nombre. Era una ciudad ya estamental, donde había la clase de marina, los trabajadores de la Bazán, los altos funcionarios o profesionales, y luego, no sé, el comercio, la gente del comercio, ¿no? Era una ciudad tranquila, como entre comillas. Pero allí por cerca de la Casa de las Cadenas había una esquina que frecuentaba, pues, la gente de la época. Y creo que se conocieron allí, siendo mi padre, estando mi padre recién destinado en la zona. Mi abuelo tenía muy trincado a las tres hembras de la casa, y entonces no las dejaba, pero alguna vez fueron, por lo que fueran, y mi padre le echó loco. Creo que consiguió conquistarla ella, o que de alguna aceptación algo tendría, y yo sé que el que tuve que conquistar fue a mi abuelo, que el abuelo que estaba allí como diciendo, marinos no, que los marinos están navegando y que marinos no. Mi madre era una bohemia, la definiría como una bohemia. Mi madre era una niña que se crió fuera de su casa, interna, toda la vida, hasta que mi padre la rescató del internado. Y a partir de ese momento empezó a criar. Y no dejó de criar hasta que tuvo 11 hijos. Su hijo Pablo la describía con las siguientes palabras. Papá la definía muy bien, de pocas ideas, pero siempre muy fiel a su catecismo particular. De sólidos principios, valiente, sin ser intrépida, amorosa, sin ser cariñosa, matriarca capaz de querernos a todos por igual, sin pretender marcarle a nadie un camino, ni siquiera un modelo. No le sobraba ninguno y a todos nos daba comodidad. Nos quedamos pronto sin papá y nos dejó a muchos muy descolocados porque el guión a seguir no estaba escrito, aunque de él, o con él, aprendimos a ser autosuficientes. Para ella, sin embargo, fue un salto al vacío para el que no estaba preparada en absoluto porque nunca fue aleccionada para eso. Y todos coincidimos en recordar sobre todo sus cosas divertidas, sus insólitos comentarios, sus puyas directísimas y sus sopas de churros. La quisimos mucho. Yo creo que mi madre, todo lo que tuvo que desarrollar, lo hizo al principio, lo hizo antes de conocer a mi padre. Mi madre tenía cinco carreras cuando llegó mi padre. Claro, ¿por qué? Porque su padre la tuvo en el internado permanentemente. Entonces llega mi padre, que es un concepto de la vida muy distinto al que ella había vivido. Mi madre empieza a enterarse de qué es la vida en ese momento. Tuvo primero varios destinos en barco y tal, después se dedicó a armas navales, estudió armas navales, se fue a Estados Unidos. Y cuando volvió a Estados Unidos, ya con el título de ingeniero de armas navales y estando en el cuerpo de armas navales, pues fue destinado aquí, a Torregorda. La etapa en Estados Unidos fue una etapa para mi padre bastante ilustrativa y tenía muy buenos recuerdos. Fue una etapa de bastante esfuerzo, de estudio, porque no era fácil, no era sencillo la historia. Y hacerse con aquello. Pasó temporadas con mi madre, mi madre estuvo yendo y viniendo. Sí fue una época en la que, claro, venían de la España en blanco y negro de la época y de la penuria absoluta y allí no estaban en esa penuria. No ellos personalmente, sino lo que la Armada proporcionaba a los que tenían que estudiar en Estados Unidos. La mejor definición era una sorpresa. Es decir, un hombre que había estado, que era capitán de fracata de armas navales, después de ser marino, estudió la ingeniería de armas navales, resulta que había estado en Estados Unidos formándose, aprendió inglés para leer a Joyce en inglés. O sea, el Ulysses lo leyó en inglés. O a Fowler, del que era un gran especialista también. O sea, que un marino que va a Estados Unidos para formarse técnicamente como ingeniero, resulta que el inglés lo utiliza para leer a Fowler o para leer a Joyce. Todo eso lo leyó Berenguer y se lo asimiló en la medida, además, de que iba en la línea de su fondo sentimental y de sus intereses. En busca del tiempo perdido de Proust, bueno, tiene algo que quizá esté en muchos escritores, en muchos artistas, es la nostalgia de un mundo perdido, un mundo inocente. En el caso de Marcel Proust, bueno, es un escritor urbano. En el caso de Luis Berenguer, él tiene nostalgia de una naturaleza primitiva y de una pureza. En fin, había una sala especial a la que yo me iba a dormir la siesta. La siesta, un día estaba haciéndolo cuando apareció un marinero diciéndome baja para abajo que te está esperando un capitán de navío. Y seguí durmiendo. Al rato apareció un cabo verde de la marina para decirme, hombre, venga, que está abajo esperándote un prohombre, etc. Y le digo, no, no, que ahora voy y seguí durmiendo. Hasta que vino un sargento, un sargento de guardia. Y me dijo, bueno, tú vas a hacer aquí lo que te dé la gana. Y le digo, no, ¿qué es lo que pasa? Que abajo hay un capitán de fragata que te está esperando. Ya bajo con un sargento. Entonces me veo por primera vez, por primera vez en mi vida a Luis Berenguer. Y me dijo, el mar es una tarde con campanas. Resulta que el mar es una tarde con campanas, el título de mi libro de Adonai. No, no, si ya lo sé, ya lo he leído, ya lo he leído. Móntese usted en el coche inmediatamente, en el coche suyo. Me llevó a donde él estaba de capitán de fragata, era también ingeniero de almas navales. Y entonces yo dije, bueno, pero esto qué es lo que será. Y lo primero que le dijo a uno de sus asistentes, ve ahora mismo por una escoba de rama, por una escoba de rama. Y tú, por jabón de lagarto. Lo de la escoba de rama era una broma de él porque era muy bromista. Y los otros, bueno, los otros, verás, que dice, llévenlo ahora mismo a mi cuarto de baño y fríguenlo. A partir de entonces, Luis fue como una especie de hermanudo de uno de mis tíos, San Fernandino, que eran oisleños. Yo el otro día cuando estuvimos en su casa, en la casa de la calle Real, me sorprendí de que en esa casa habitaba Luis Benicuete. Estaba todavía ahí, Benicuete. Yo creo que la presencia de Luis Benicuete no solo en la literatura, sino en la vida, en la vida de esos hijos que todavía viven, o del Vira, aunque muerto también, a ella la conocí. Y de verdad que la presencia yo creo de Benicuete. Es que Benicuete, yo creo, él no escatimaba a la vida nada para escribir, como otros escritores. Para él lo importante era la vida. Y después de la vida, o a la vez de la vida, estaba la literatura. Y él sacaba tiempo de donde no lo tenía. Esta era la casa de mi abuela, que antes había sido de su madre. Nosotros vivíamos en Torregorda hasta el año 72. Y el año 72, a mi padre le cambiaron el destino, ya no estaba en Torregorda, y lo destinaron a la carraca. Cuando nos teníamos que venir aquí, nosotros teníamos 11 hermanos, a ver dónde se metían 11 hermanos y tal. Entonces mi abuela decidió, que ella vivía aquí sola, viuda, vivía aquí sola, con otro hermano que tenía, con síndrome de Down, que vivía aquí en esta casa. Pues mi abuela decidió que ella se fue al piso de arriba, arregló aquello, que estaba siempre un poco de habitaciones, un poco de medio de trastero, de cuando venía gente de fuera, pues ella se arregló el piso de arriba y nos venimos a vivir aquí. Entonces nosotros nos acogió, de alguna manera, en esta planta baja. Cogió ese cuarto, que es su despacho, para instalarse en él. Ya mi padre empezaba a tener una cierta relación con el mundo literario, con gente de distintas artes y cosas, y iba a Madrid con cierta frecuencia, una vez al año, y se tiraba 16 días, o a lo mejor dos veces al año, no es que se prodigara demasiado. Y en una de esas vino un día de algún lado, con un montón de pósteres y de tal. El lobón es del 66, y mi padre murió el 79. Quiere decir que fue escritor público, escritor publicando. El primer libro salió en el 67. Fueron 12 años. Y además dedicado a otra actividad. Tenían muy buenos amigos dentro del mundo de la literatura, de escritores y poetas, y gente que a él le gustaba. Pero tampoco era dado a... Nunca participó en una tertulia, ni en programas de radio, de cosas, ¿sabes? Que eso no se... Ni escribía en los periódicos. No fue... O sea, que hoy, digamos... Hoy no se puede concebir prácticamente un escritor que vive en su casa encerrado y saque un libro cada tres años y nadie sepa quién es ni dónde están. La novela Juan Lobón es... Es una novela y... Irrepetible, ¿no? Irrepetible. Porque es una novela que es... Al mismo tiempo que es muy real, no hace parte del realismo social, chato, de aquellos años, ¿no? Es una novela real, pero que misteriosamente, mágicamente, milagrosamente, se convierte en literatura. Es una utopía, ¿no? Juan Lobón es una utopía. La utopía... Y... moderna, si queréis, pasada por la... Si queréis, por la Revolución Francesa, los derechos humanos, ¿eh? Si quieren ustedes, incluso, por el comunismo, pero... Comunismo del siglo XX. Pero, claro, naturalmente, con un fondo cristiano, que no lo tienen otras teorías, otras ideologías. Mi padre, una de las cosas que cuando cazaba, cazaba, intentaba no hacer daño a los animales y a la naturaleza. Siempre trataba de matar machos para no hacer daño a la hembra, para que se siguieran criando y la hembra nunca le hacía daño. Nunca mató a una hembra. Y cazaba por necesidad para sufrir y vivir, para criarnos a nosotros, que nos crió con la cacería. Más de una ocasión, lo cogieron, le quitaban la cacería, le quitaban todo lo que tuviera de cacería. Entonces no había carse en Alcalá, era una habitación que había en la entrada del cuartel Aguario de Bí. Y ahí lo tenían 24 horas, porque más de 24 horas no lo podían tener detenido por eso. Y ahí yo recuerdo que mi madre me mandaba con 7 o 8 años a llevarle la comida a mi padre allí y se quedaba callado. O sea, yo le preguntaba ¿por qué te quedas aquí? Y él me decía porque la gente no son buenas. Nada más que eso. Porque yo lo que hago no es malo, yo lo que hago es para vivir. Cuando hicieron coto, lo que es la matilla, los mismos socios del coto hablaron con él para contratarlo, porque si no se llevaba la cacería furtiva del coto y para que no se la llevara, decidieron de ponerle un suerdo y llevárselo de cotero, de guarda. Nosotros comíamos siempre allí, comíamos conejo y casi siempre comíamos cacería. Y una de las veces que mi madre estaba haciendo un par de conejos que iba a hacer con arroz, parece que los estaban escuchando la Guardia Civil. Nos hacían una vez los conejos que se metían a la pareja de la Guardia Civil allí. En más de una ocasión tuvo que tirar los conejos para que no los cogiera porque miraban hasta en la olla. Veníamos de toda la noche de estar tirando los cosinos y veníamos en el coche todos los míos menos el conductor. Total, que nos paran ahí en un cruce y había una collera de la Guardia Civil. Claro, y ya la documentación, ya se despertaron así algunos y el compañero del que le pidió la documentación dice no, no le abras el maletero, que esta gente lo más probable que traje a un cosino. Y así era. Veníamos de eso y era un compañero también, igual que hay enemigos y amigos en ese tema, claro. Sus novelas de Andalucía están inspiradas en Andalucía porque se abstrae de una toponimia real, le da mucha más libertad tanto a la hora de evitar problemas con gente que se pueda sentir aludida y que tenga, se sienta agraviada como a la hora de ser muy libre para llevar la acción en el sentido en que el autor quiere. y bueno, él hace un mapa en el mundo de Juan Lobón y uno piensa en el mapa de Stevenson, uno piensa en... pero también está la Biblia, la tierra sagrada, es la tierra sagrada de Luis Berenguer. Además, él decía que esa novela para él era la Biblia. No refleja una realidad física de la provincia, pero sí refleja, digamos, lo que son los sobresalientes en cuanto a ecosistemas. Por ejemplo, muy importante, la laguna. La laguna que ese mapa refleja es la Laguna de las Andas. Desde la parte norte del mapa es la serranía de Grazalema. Ahí tenemos, digamos, las calizas, los suelos en los que tenemos una vegetación distinta. Y la parte sur del mapa es la que llega hasta Tarifa y es el mundo del Alcornocal. En el año 67, cuando publica la primera novela suya, que es el Lobón, el Juan Lobón, realmente supone un, yo creo que un aldabonazo en el contexto de la literatura de aquellos años. Hay que señalar que, claro, en esos años 60, finales de los 60, la narrativa que se impone es la narrativa hispanoamericana, el famoso boom de las novelas hispanoamericanas. Pero hay que señalar también que el Lobón aparece en el mismo año que 100 años de soledad, en el año 67. Por tanto, yo creo que salvando algunos nombres, digo, en la literatura española como Camilo José Cela y, naturalmente, Martín Gaite o nada de Carmen Laforet, pues prácticamente no había otra cosa. Alfonso Broso también, naturalmente, los narraluces, pero eso va a venir un poquito más tarde. Por tanto, yo creo que es una novela pionera de muchas de las novelas que se van a escribir a partir de ese título. Berenguer, cuando termina de escribir el mundo de Juan Lobón, no sabe qué hacer con ella, incluso podría habersela autopublicado, que hubiera sido entrar directamente en el saco del olvido. Entonces, fue un amigo del Café Gijón, Ramón de García Sol, le dice, no, mira, si quieres autoeditártela lo haces, pero esto tiene que ir en una colección de novela, en una editorial que se dedique a la novela en serio. Y dice, podrías intentar con... o presentarla a un premio. Entonces, le habló de la Alfaguara que se había creado hacía poco. Y, claro, Berenguer se podía acercar a Alfaguara porque uno de los hermanos Zela era marino de guerra. Y eso es lo que hizo. Se dirigió a Alfaguara y, claro, los hermanos Zela, al fin y al cabo, un editorial es un negocio. Apostar por un desconocido recién llegado pues es muy arriesgado y le recomendaron presentarse al premio. No lo ganó la primera vez, pues contaba Ricardo Senabre como depositario de confidencias de mucha gente que estaba escrita en una tipografía, estaba escrita máquina en un tipo de letra contraproducente y es que era una especie de cursiva infantil, una letra de niña como esto que imita una letra manuscrita. Claro, la explicación es que la máquina se le había arreglado su mujer y su mujer era una niña y tenía gustos de niña. Entonces, iba escrita en esa letra y esa letra no resultaba nada profesional, era como un trabajo de alumno de bachiller. Entonces, ¿pudo perjudicarle? Sí, pudo perjudicarle. Entonces, esperaron, le publicaron, quedó finalista con el mundo de Juan Lobón que luego recibió el premio de la crítica del 67 y es entonces cuando le hacen caso, no cuando aparece por primera vez sino cuando le dan el premio de la crítica. Luego, María Escorada queda finalista otra vez pero recibe el Premio Nacional de Novela Miguel de Cervantes. Esto es una curiosidad, es un pergamino que es el título de cuando le dieron el Premio Nacional de Literatura a Miguel de Cervantes en el año 69. De repente, le dan ese premio, fue un pelotazo tremendo, una satisfacción consecuente con el tamaño de lo que le acababa de pasar que verdaderamente era una cosa importante. El título sí lo puso en la pared en Torregorda con cuatro chinchetas clavadas en la pared en el último tiempo. Cuando nos vinimos para acá cambiamos, montó el despacho, se lo trajo y lo volvió otra vez a clavar en la pared. Pero ese año lo nombraron miembro del jurado de ese premio y entonces le mandaron los ejemplares de las novelas finalistas que tenía que leerse y que tenía que decidir su voto, el sentido de su voto. Y dijo, pues yo quiero votar a Fulonita y tal. Y él votaba a una poetisa narradora, creo que es de Cuenca, que se llama Acacia Uceta y era su elejido. Pero le dijo, no, 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 Acacia Uceta no puede ser, tiene que ser entre estos dos. Le dijo, ¿cómo? Que yo voy a ir leyéndolo esto y me habéis nombrado aquí para que yo opine. Pues yo opino que es este. Que no, que no, que tiene una manera, que tiene que ser, que esto ya está decidido, pero que está decidido de que mi voto es este y esto es lo que mantengo. Total, que tuvieron una pelea importante, los mandó a hacer puñetas y digo, pues mira, ni voto ni quiero saber nada y me salgo de la historia y que sepáis que no voto. Bueno, y entonces cogió el título, lo quitó, lo puso boca abajo y lo volvió a clavar. Creo que es algo que define bastante la personalidad de padre en ese sentido. Luego se les cuelga con una novela impresionante que es Mareas Coral, que hace parte de toda la literatura, toda la novelística europea, porque Berenguer era un lector increíble. Es decir, cuando en España no se leía Faulner, él no solo lo leía, sino que además lo leería en idioma original. Él tuvo varias propuestas de traducir a Faulner al español, luego no pudo hacerlo porque naturalmente él no tenía siete vidas. Era un escritor con mucho oído, entonces él es consciente de que para poner en pie un personaje el estilo es fundamental. En cuanto a eso lo decía Borges, tener la lengua de un personaje es tener el relato hecho, porque la lengua refleja todo lo que uno es. en conjunto no se puede decir que tenga un ideolecto. Hay escritores que buscan crear su mundo literario al margen del tiempo, como Vallinclán, como Carlos Edmundo de Ori también. No es el caso de Luis Berenguer, o sea, tiene un lenguaje muy rico, muy variado, pero no es una mezcla, un ideolecto al margen del tiempo. Siempre está adecuado al mundo que quiere reflejar. El mundo de Juan Lobón es la novela que hace el día aprovechando un conocimiento serrano, campesino que tenía, puesto que él hacía incursiones como cazador a lo que pudiera ser la sierra de Cádiz, pero no la sierra occidental, sino la sierra oriental, para entendernos. Esos personajes diseminados pero concomitantes le estaban dando el personaje global y el sintético, naturalmente, también. Y claro, encontró a uno que le venía a medida, se puso la gracia, Luis la completó y, por supuesto, que él tenía una formación narrativa magnífica. Sotavento, también es una novela que hoy diríamos es una novela histórica, sí, es una novela histórica pero es mucho más que una novela histórica. El palentamiento que hace Berenguer en todas sus novelas es la disyuntiva moral entre la ley de los hombres y el trato justo a los más. Y segundo, es también el palentamiento entre la ley natural y la civilización. Era un hombre conservador pero como todo en él, suiz generis, ¿no? Suiz generis. Él era un conservador que a lo mejor no le gustaba. Algunas de las cosas que decía no le gustaban a los conservadores. Él tiene un mundo de referencias, de personajes populares, de gente, historias que conoce, familiares, sociales, ambientales y de ese fondo van surgiendo historias. Hay personajes comunes. Él no se plantea hacer una trilogía, le van saliendo las novelas. Mi padre era una persona con una capacidad de trabajo infinita. Podía estar simultáneamente afrontando muchas cosas pero además sin aturrullarse. Vivía, no era un, nunca fue una persona estresada. Era activo, activo y a veces pudiera parecer en cierto grado nervioso pero no lo era en el sentido de nervio de las cosas sino porque la actividad frenética te genera eso, ¿no? Decía que escribía con el culo con el culo porque se sentaba a escribir sin saber bien de lo que iba a poner muchas veces y escribía, escribía, escribía y así nacían las cosas. Nunca tenía una novela la última sí fue un poco ya con un guión más o menos establecido. En la última ya pensó de alguna manera lo que quería escribir gastaba muchísimo papel muchísimo. Siempre decía que Leña Verde le costó 15.000 folios y que es verdad que se están tres años escribiendo sin parar y todo lo emborronaba quitaba, tiraba, empezaba otra vez de nuevo y tenía esa capacidad de concentrarse en medio de la algarabía. Después descubrió que una manera de aislarse de nosotros era poner música a todo volumen que era bastante molesto en el resto de la casa porque es que había que aguantar la música pero claro a él no le llegaban más ruidos filtraba y de la música podía extraerse o concentrarse y escribía en esas condiciones. él está enamorado de lo popular por ejemplo él le hacía una distinción entre lo que le llamaba el andaluz de los tos y los na que no le gustaba nada nada porque le parecía tal tampoco le gustaba lo que se llama un andaluz profesional pero sí tenía una fascinación por la verdadera forma de hablar del pueblo. Las novelas de Berenguer son muy orales todas es una de sus grandes virtudes también el oído el oído que tenía Berenguer es increíble y lo que hace es hablar escribir en este caso en español pero con palabras que pertenecen a un vocabulario además un vocabulario antiguo que muchas veces bueno por efectos de la televisión de los medios han ido ha ido perdiéndose y él rescata toda esa riqueza oral de la lengua andaluza entre finales de los 60 la segunda mitad de los 60 y los años 70 concurren en el panorama literario unos escritores fantásticos que son andaluces la mayor parte Luis Berenguer no es andaluz aunque se criase bueno paso a la adolescencia aquí escritores andaluces escritores que hablan de Andalucía desde dentro entonces esto pues es novedoso y enseguida Alfonso Grosso Antonio Burgos Ortiz de Lanzagorta pues tienen interés en darle una coherencia a ese a ese fenómeno el problema es que era gente tan distinta tan variopinta en edades todos tenían en común reflejar Andalucía ser conscientes del atraso de Andalucía junto a la belleza y el encanto de la cultura andaluza era gente con afán de experimentar con el lenguaje de renovar la estructura de la novela todo eso lo podían tener en común pero les faltó quizá el pegamento de la amistad Berenguer decía en la correspondencia entre Berenguer y Alfonso Grosso esta es una idea de Grosso se la propone a Berenguer Berenguer con ironía le dice sí, sí los narraluces parece que él inventa la palabra pero no se lo creyó no se sentía aglutinado con otros proyectos y tenían y tenían mucho miedo tanto él como otros de ser considerados un fenómeno regionalista en ese tiempo se dan en Andalucía una serie de escritores extraordinarios y que eso coincide con el boom latinoamericano el boom latinoamericano en parte se da porque hay grandes escritores y en parte también por una gran operación de marketing que encabeza las editoriales catalanas y la señora Balcez entonces aquí estamos hablando de gente como Alfonso Grosso como el propio Aquilino aunque Aquilino era más poeta aunque también había sido novelista ¿verdad? Quiñones Caballero Monal ¿no? hay otros otros muchos creo que un escritor necesita tener descendencia y pienso que ahora el hecho de que Ramón Pérez Montero se esté inspirando en un ciclo en su último ciclo de novela en el mundo de la laguna de la Janda y además tenga como maestro reconocido a Berenguer y haya aprendido mucho de Luis Berenguer creo que esto puede ser muy bueno para Berenguer porque hay que tener escuela de escritores detrás muerto mi padre mi madre tiene una etapa de de no saber vivir no sabe no sabe ella ni ni sabemos ninguno nos quedamos con un montón de un montón de de muchachos nos quedamos sin padre y desnortados la más desnortada de todas fue mi madre mi madre no sabía y no tomó las riendas de su vida yo creo que hasta los yo diría no sé cinco o seis años quizás después de la muerte de mi padre Luis Berenguer y Moreno de Guerra falleció inesperadamente en San Fernando Cádiz a 14 de septiembre de 1979 víctima de un aneurisma pulmonar premio nacional de la crítica por su novela El mundo de Juan Lobón 1967 premio Miguel de Cervantes por Marea Escorada 1969 y premio Alfaguara de novela por Leña Verde 1972 En su mundo también hubo otros mundos el de la pintura la poesía o la música A él le gustaba mucho la música en general él era tocaba el piano tocaba la guitarra cantaba componía letras tampoco que se prodigara mucho en eso pero lo hizo en algunas ocasiones en la vida y sí fue y digamos a lo largo de toda su vida había manifestado esas cosas quiero decir que mi padre había sido un tipo muy popular a lo largo de su vida en el colegio en la escuela naval sé que cantaba muy bien sé que a la mínima me ponía a cantar a mí y al que pillara cerca nosotros cantábamos desde chicos fatal pero cantábamos y entonces él nos tocaba la guitarra desde siempre yo recuerdo eso desde siempre si había un piano era piano si había un instrumento el que fuera él lo practicaba y al rato se había hecho amigo suyo él me dijo a mí Juan Lobón soy yo ¿qué quería decirme? que hubo un Juan Lobón que yo lo conocí personalmente Juan Perea que era un hombre que era un furtivo y que se la vida más dura era la de Juan Perea entonces ¿qué tenía Perea que tenía Juan Lobón de Luis Berenguer? pues lo que antes he dicho el deseo de una vida incontaminada una vida como como si dijéramos de la persona que carece de cualquier intención maligna la bondad lo que sería una incapaz de pensar mal incapaz de hacer el mal eso era Luis Berenguer era una persona así bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.